Me llaman abandonar, que no engraso lo sé, me llaman abandonar Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido, seguir y seguir en la huella Es demasiado aburrido, seguir y seguir en la huella Andar y andar los caminos, sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos, sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos, sin nadie que me entretenga Y andar los caminos, sin nadie que me entretenga Y andar los caminos, sin nadie que me entretenga Y dopanzinante Si nadie que me entretena Amando imposible Porque es imposible Dejar de quererte Pobre un placer Dejar de adorarte Eso es imposible No lo creas, no creas que es tan fácil Eres de sacrificio Es igual que el sacerdano No la ven Jesucristo No me pidan Amando imposible Porque es imposible Dejar de quererte Pobre un placer Dejar de adorarte Eso, eso es imposible Eso, eso es imposible Me siento tan guiña Me enseñó a besar Me enseñó a besar Me enseñó a besar Y enseguida A vivir Y cuando besé A vivir adorarte Y dejaré La memoria La memoria De los ángeles Mi canción Yo amo a besar Yo amo a besar Más sutiles Y gravidos Y gentiles Me enseñó a besar Me enseñó a besar Es imposible El paciente Bueno, sí ¿No? Eso es imposible Eso es imposible El paciente Gracias.